Este truco consiste en que el espectador tendrá que separar las cartas rojas de las negras pero sin verlas. Haremos una mezcla americana y cortaremos para que las cartas queden bien entremezcladas. Le diremos que nos vaya diciendo donde quiere las cartas, según le diga la intuición. Podrá cambiarlas de posición y podrá decirnos si quiere dos a la derecha o a la izquierda. E iremos dejando cartas según nos vaya diciendo el espectador, a la derecha, a la izquierda... También las podremos mezclar y acabaremos dejando todas las cartas en dos grupos. Para que lo veáis mejor haremos dos hileras, la de la derecha y la de la izquierda. Volteamos una carta de una fila y esta es negra, esta tiene que ser roja. Vamos bien. Volteamos otra, negra y roja. Seguimos volteando y coinciden. Increíblemente el espectador ha separado las cartas por colores. Realmente inexplicable. Bien, para explicaros este truco lo voy a hacer con las cartas boca arriba. De esta manera lo vais a entender mejor. Lo primero que tendremos que hacer es separar las cartas negras de las cartas rojas y ponerlas juntas boca abajo. De esta manera. Lo que he hecho yo antes es mezclar. Después de tener las cartas aquí y explicar que tenemos que separar por colores y tal y cual, pues lo que he hecho yo es una mezcla americana falsa. Yo os la enseño por si la queréis hacer. Cortamos, imbricamos las cartas, las juntamos, lo ponemos en medio en diagonal, de esta manera. Con los dedos medios empujamos, van a quedar las cartas así, las volvemos a poner rectas. Como veis, quedan mitad y mitad. Tiramos de esta sección de aquí, la ponemos encima y como veis han quedado las cartas igual como estaban. Esto es una mezcla americana falsa. Entonces, seguidamente, para reforzar más el juego, también podéis hacer otra cosa que yo en el truco que os he hecho no la he hecho, que es la siguiente. Enseñáis las cartas diciendo que son cartas bicycle, son cartas azules, estabais hablando de las cartas y tal y cual. Yo os lo haré boca arriba para que lo veáis. Vais diciendo que son cartas azules, cartas bicycle, que hay una bicicleta dibujada en su dorso, que son de mucha calidad y cuando lleguemos al cambio de color, que ya os explicaré cómo determinamos cuando llegamos al cambio de color, pues dejamos las cartas encima y aquí las podemos mezclar, si queremos. Hasta que las cartas se agoten totalmente. Cuando se agoten, las cartas van a quedar con este revoltijo. Para que lo veáis mejor, lo giro boca abajo. Van a quedar así. De esta manera aún parecerá que estén más mezcladas. Las juntamos y en este momento ya podemos empezar el truco. Le decimos al espectador que nos diga si las quiere a izquierda o a derecha, según él se piense que son negras o rojas. Y lo vamos a ir dejando cartas. Vamos a ir dejando cartas donde el espectador nos diga y cuando lleguemos al cambio de color, que lo vamos a ver, en este momento en vez de tirar la carta encima, de la última la vamos a tirar adelantada, que se vea la carta roja. Y en este lado haremos lo mismo. Vamos a dejar dos o tres cartas, las que queramos, las que nos diga el espectador, hasta que las cartas se agoten por completo. Entonces, como estáis viendo aquí, quedan dos grupos que no tienen orden, no son en fila. Y con esta excusa le decimos al espectador que vamos a separar los dos grupos para que los vea mejor. En este momento tomamos la parte de arriba de este lado, la dejamos de la mano izquierda y la parte de abajo de este y la dejamos encima, manteniendo una separación con el meñique. Nos dirigimos a esta sección de cartas, las empujamos hacia arriba, las bajamos un poco y esta sección que estaba aquí la ponemos aquí y esta que estaba aquí la ponemos aquí y ya hemos separado las cartas por color. Esto para que lo veáis más claro, os lo voy a hacer al revés, pero antes os voy a explicar cómo detectamos nosotros que hay el cambio de color con las cartas boca abajo. Pues es fácil. Las cartas no tienen un corte simétrico normalmente. Por ejemplo, en este caso el marco blanco es más ancho de este lado que de este. Igual que hay otras barajas que el marco diferente el uno al otro es el de arriba y el de abajo. Por ejemplo, aquí es más estrecho que aquí. Pues aprovecharemos este mal corte, este corte que no es simétrico, para saber dónde está el cambio de color. En el momento que separemos la baraja por colores, tomamos todas las rojas y ponemos el canto ancho hacia un lado, todas igual. Y hacemos lo mismo con las negras, pero si en este está hacia la derecha, en esta va a estar hacia la izquierda. Lo ponemos todo junto y aquí ya podemos empezar el truco. Le decimos al espectador que nos vaya diciendo dónde las quiere, vamos a ir tirando cartas. Os lo voy a hacer para que lo veáis claro. Entonces cuando veamos aquí que hay el cambio de color, porque aquí sabemos que hay el cambio de color, tiramos las últimas cartas de un color, estas las tiramos a una distancia que no queden encima y seguimos tirando cartas dependiendo de donde el espectador nos diga que las quiera. Vamos tirando cartas y cuando acabemos le decimos, aquí han quedado dos grupos, te lo voy a separar para que lo veas mejor. Tomamos esta porción, tomamos esta porción, arrastramos estas cartas, las ponemos así, de esta manera y ya hemos separado las cartas por colores sin que el espectador lo haya notado. Y como veis, aquí han quedado todas las cartas negras y aquí han quedado todas las cartas rojas. Y ya está, el truco no tiene más.